Bendiciones mis amados hermanos, ha estado circulando el rumor por las redes sociales de la quiebra del grupo Telemicro y parece que esta empresa no tiene un encargado de relaciones públicas que pueda venir con argumento a defender la empresa Bueno, yo voy a explicar verdades, voy a decir verdades de la empresa que quizás el encargado de relaciones públicas no puede detallar pero yo sí, porque yo conozco toda la intríncula y los argumentos del portal para decir que Telemicro está en quiebra es decir que hay personas que tienen 2 y 3 y 4 meses que no cobran en aquella planta televisora miren, si nos fundamentamos en esto de que hay gente que tienen meses que no cobran entonces nosotros diríamos que Telemicro hace bastante tiempo que estaría en quiebra o sea, ¿cómo va a durar una empresa? una empresa no dura un año en quiebra porque explota lo que pasa es, y esto lo voy a explicar para que me entiendan que Telemicro tiene un sistema con sus talentos Telemicro, a diferencia, y esto lo voy a explicar también al final de este video a diferencia de otras plantas televisoras, contrata talento porque a Comedia le place porque Comedia dice, ayúdalo, yo quiero, por ejemplo, y tengo que poner el caso el caso mío y de Rafael Alduey, nosotros dijeron, nosotros no necesitamos que el programa que ustedes producen siga en el aire, nosotros queremos poner otro programa en el aire pero Comedia, por amor a nosotros, dice, yo no quiero que ustedes vayan para la calle yo quiero que ustedes sigan cobrando aquí, y necesito que ustedes sigan aquí él no hizo ese favor, y eso es algo que yo lo agradezco de manera personal por eso quizás haga este video para aclarar algunas cosas sobre la quiebra de la planta no pudimos seguir por razones que nosotros mismos entendimos que no, no, no conviene seguir porque ya no estaba el personal de nosotros no íbamos a trabajar con nuestro personal y decidimos no continuar y cada uno coger su rumbo pero Comedia tiene ese sistema que él, como empresario no parece empresario sino que es más bien un romántico esto trae como consecuencia que algunos talentos con grandes nóminas y grandes salarios entren a la planta televisora pero no entran a la nómina escuche bien no entran a la nómina por la empresa o sea, no le paga la administración no tiene que ver con esos salarios sino que esos salarios dependen básicamente de otros ingresos que entran a la planta televisora como son algunos comerciales algunos otros negocios que hace la planta televisora y ese compromiso se hace no a través de los ingresos fijos que tiene la planta sino a través de comerciales y acuerdos que la empresa hace para hacer publicidad como por ejemplo el acuerdo la empresa hace intercambio de publicidad para pagarle a la telefónica y no solamente a Telemicro sino muchas empresas entonces algunos talentos tienen una nómina aparte que se le paga aparte y se produce que hay algunos retrasos y en esto tengo que defenderlo se produce que hay algunos retrasos porque la fuente de los ingresos de donde se le paga a esos talentos depende de otra fuente que no son de donde se paga la nómina fija del canal eso ha traído como consecuencia que durante años hayan personas que ganan determinadas grandes cantidades de dinero con humoristas que ustedes conocen y otros talentos y se les retrase en su nómina pero no se les retrasa en sí yo no sé si ustedes me entienden no se les retrasa en sí Telemicro sino que el retraso se debe a que de donde vienen los ingresos no llegan y esto sucede hace años desde hace bastante tiempo y Telemicro sigue en bonanza o sea si la causa por la que nosotros y por la que este portario está diciendo que Telemicro está en quiebra es porque hay nóminas que se retrasan entonces está en quiebra desde que Comedia comenzó no, no está en quiebra Telemicro, amados hermanos no está en quiebra solamente Telemicro está haciendo y yo no tengo por qué venir a defender aquí porque ya no trabajo ahí pero son mis amigos Gómez Díaz es mi amigo y tengo que aclarar cosas que yo conozco solamente estamos en un momento de crisis a través del cual va a haber que hacer una reingeniería no solamente en la empresa Telemicro ni en todas sus empresas que dependen de Juan Ramón Gómez Díaz sino en todas las empresas nacionales como es la suspensión de empleados y no solo porque la suspensión de empleados se produce no en Telemicro sino en el país entero lo que pasa es que como este hombre da y esto de una vez dice ¡ah! está suspendiendo miren ¿qué sucede con Telemicro que no sucede con el 11 que no sucede con el 9? vuelvo y lo digo y voy a repetirlo él tiene un grupo de gente de talento que le paga él y básicamente se le paga de su dinero y se dice que ese es un dinero que se le paga que no es directamente de donde sale el dinero de la nómina sino que son se le paga bueno vamos a pagarle del anuncio para poner un ejemplo vamos a ponerle vamos a pagarle del anuncio de tantatán para no mencionar comerciales y de ese anuncio se le paga a tal talento pero tantatán se retrasó entonces no hay cuarto con que pagarle y ya se produce retraso pero ¿qué sucede? y eso es lo que Telemicro va a tener que hacer hay un sinnúmero de gente en ese canal que cobran incluso no hacen nada y se lo he dicho al señor Juan Ramón Gómez Díaz personas sin ningún tipo de talento cobrando grandes montos de salario que él va a tener que salir de ellos para 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 afianzar y estabilizar la economía de su canal como está el 11 y como está el 9 el canal 9 color visión no tiene ni una nómina de talento no le paga a ni una persona de que ningún humorista cobra en allá en el canal 9 ni ningún presentador de televisión cobra en el canal 9 pero en Telemicro toda esa gente y lo voy a mencionar por su nombre toda esa gente desde extremo a extremo toda esa gente de la opción del mediodía cobran por la planta televisora cosa que no sucede en otra planta televisora entonces ahora eso se va a caer necesariamente porque estamos en otros tiempos la televisión ha descendido mucho la gente está colocando su publicidad en las redes sociales fíjense que la campaña sucia de la campaña electoral que se está haciendo y lo veo todo el gobierno la oposición y todo el mundo están enmarcados en una campaña sucia se está haciendo a través de las redes sociales porque Youtube Facebook y esa gente no le dicen que no a nadie ven trailo y ellos no tienen que ver con nada entonces amados hermanos y esto tenemos que aclararlo y no tengo por qué aclararlo porque no tengo parte ni suelta aunque soy amigo de esa gente y si tengo que decidir a decir una verdad la digo no están en quiebra solamente están haciendo una reingeniería de su economía y si vamos a hablar de los retrasos de gente que ganan grandes nóminas eso siempre ha sucedido pero los retrasos no es de la empresa en sí sino porque las nóminas de donde llegan el pago de esta persona procede de otro sector que no es la empresa sino que procede de comerciales y acuerdos que se hacen con los talentos acuerdos como el día viene y te sienta y mira yo quiero contarte aquí ¿cuánto? y tú ganas 300 mil pesos la administración dice señores yo no puedo pagar esa nóminas sí sí pero yo le pago por aquí y hacen un rejuego y lo sacan de viva lo sacan de aquí pero ¿qué sucede? de que cuando comienzan a retrasarse las empresas a través del cual se le paga a esos talentos entonces viene y el otro entonces dice tiene que esperar porque lo que tú ganas no el canal no puede solventar eso porque me desbalanza lo que es la economía del canal pero ojo y tengo que aclararlo Telemicro no está en quiebra solamente va a tener que prescindir y obligatoriamente va a tener que hacerlo porque no va a tener dinero con los rejuegos si ya no lo va a poder hacer de un grupo de gente que hay ahí que lamentablemente van a tener que buscar otro mecanismo para seguir trabajando no es que nos siguen y no es que lo voten es que van a tener que ellos mismos buscar sus anuncios como hace Iván Ruiz como hace María Cela como hace el Pachá esas son gente que tienen su programa ahí pero con la visión no le paga y los talentos del canal 11 yo creo que la única empresa que está pagando aparte de Telemicro es Radio Televisión Dominicana porque depende del gobierno que tiene algunas nóminas de talentos ahí lo dije tiene talento bueno si tiene talento pero amados hermanos esta empresa está normal como cualquier empresa dominicana atravesando por una situación que no es buena pero ojo con esto no vayan a creer que el señor Juan Ramón Comedía y su patrimonio personal ha descendido siempre sigue siendo el mismo rico y está bien que lo bendigo desde aquí y le deseo buena suerte y felicidades porque es mi amigo bendiciones aclarado el punto y esa gente que están ahí que son encargados de imagen de Telemicro que son la voz oficial que salgan a defender el canal o no tienen que salgan a defender los bendiciones pues